El Senador de Ezequiel López Con nosotros el Director General de Diversidad del Gobierno de Canarias, Víctor Ramírez Y volveremos a abrir nuestra sección Educar en Positivo con la maestra y psicóloga Yurena Ramos que hoy viene a hablarnos de Minecraft Y para finalizar lo hacemos como siempre con música de la mano de un cantante que tiene muchas tablas en Canarias, Alexis Miranda Pero antes de comenzar no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba el mostrador de Ezequiel López en Facebook e Instagram Y arroba el mostrador de él en Twitter y el hashtag para comentar el programa de hoy ELM30 Bueno, 30 programitas ya, pues con todo esto comenzamos a despachar Bueno, nuestro primer invitado en el día de hoy pertenece al Grupo Parlamentario Popular en el Senado Es senador por Gran Canaria y en honor a la verdad no es un senador al uso Ya que no solemos verlos tan activos e inquietos Intentando conocer y si es posible ayudar y buscar soluciones A aquellos problemas que perjudican no solo a aquellos que le han votado Sino a toda la población en general Poniendo voz a problemas de otras islas con el mismo énfasis Él es diplomado en Publicidad y Marketing Tiene un máster en Gestión Pública por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa Y dedicó algunos años a la publicidad Hasta que fue fichado por el PP en el gabinete del presidente Rajoy en la oposición Y luego Jean Moncloa fue su ayudante personal Y además recientemente ha sido nombrado como Secretario Ejecutivo de Inmigración del PP en Canarias Intentaremos saber algo de él y de su trayectoria política Saludamos al senador Sergio Ramos Acosta, bienvenido Buenas tardes, bienvenido y bien hallado Gracias Muchas gracias por venir hasta el mostrador Sergio Y bueno, se dice que de casta le viene al galgo Porque de usted sabemos que está muy vinculado a Telde por lazos familiares Conocemos además que es nieto de doña Dolores Álvarez Jiménez Conocida como, cariñosamente, como la alcaldesa de Salineta Que por cierto tiene una memoria en la ciudad en 2019 Que rotularon con su nombre el mirador de la playa de Salineta Mirador de Salineta Bueno, sigue teniendo relación con Telde, con esta ciudad Y qué recuerdos tiene de su abuela y del entorno donde vivió Bueno, fíjate si tengo relación con Telde Que al salir de aquí le tengo que hacer un recado a mi madre De pasar por la farmacia de mi tío Manolo Monzón Para comprarle las medicinas O sea que yo todavía Además todo el mundo sabrá quién es Manolo Monzón Que está enfrente del mercado de la farmacia Es tío mío Manolo Bueno, mi relación con Telde es absoluta Yo crecí, se puede decir, en la playa Salineta Porque, bueno, veraneábamos en la playa Salineta Yo creo que la primera casa que se construye Es la casa de mi abuela, la alcaldesa de Salineta Y el primer teléfono que lo puso fue mi otro abuelo Porque además mis padres se conocieron en Salineta No solamente vivían juntos en Las Palmas Sino que en Salineta, veraneaban juntos Entonces, bueno, Salineta para mí Es mi infancia, es mi vida Y todo mi grupo de amigos Prácticamente de Gran Canaria Es de Salineta Los conservan Efectivamente, un gran cariño Y yo de hecho vivo en Salineta O sea que para mí Salineta es muy importante Bueno, antes de meternos de lleno en su trabajo como senador Permítanos ofrecerles a los seguidores del programa Conocer cómo llega Sergio Ramos desde Salineta A formar parte del equipo de asesores de Mariano Rajoy En Madrid, ¿cómo se da esto? Bueno, yo siempre he sido, con perdón de la expresión, un culo inquieto Porque desde muy jovencito a mí me gustaba Bueno, pues mira, en Salinetas, hablando de Salinetas Pues yo repartía el pan El periódico por la mañana Me iba tempranito a Paquita Compraba el periódico en Paquita y el pan Me iba y por la noche apuntaba a quién se lo tenía que repartir Pero por la tarde los amigos lavábamos coches para sacarnos unas perrillas de extras Entonces siempre he sido activo, digamos Y cuando me fui a estudiar a Madrid publicidad Pues bueno, con unos amigos montamos, digamos, una especie de chiringuito De publicidad para tener varios clientes y trabajar en la publicidad Hasta que conocí a gente del Partido Popular A Jorge Moragas, a José Antonio Bermúdez de Castro Que hoy es el diputado en el Parlamento de Madrid Y bueno, me ofrecieron trabajar en el ámbito publicitario del partido Y a partir de ahí, pues creamos cosas muy buenas e innovadoras Para Mariano Rajoy, que era el candidato a la presidencia del gobierno Y en ese momento, pues me metió Jorge Moragas en el gabinete del presidente Hicimos el primer videoblog que tuvo un político en España Que se llamaba Rajoy en Acción Lo creamos en el año 2007, 2008, no recuerdo bien Y bueno, mejoramos y modernizamos la imagen de Mariano Rajoy Hacia la candidatura del 2011 Y efectivamente cuando llegamos en 2011 al gobierno de España Pues me nombró ayudante personal del presidente Los presidentes del gobierno siempre han tenido tres ayudantes Ayudante diplomático, ayudante político y ayudante militar Rajoy eliminó ayudante militar porque ya no hacía falta Porque Defensa ya tenía ayudantes militares Y se quedó con político y diplomático Yo era el ayudante político Y bueno, en fin, pues fue una experiencia muy buena En donde aprendí muchísimo en primera división Entonces, bueno, y ahora de senador Pues toda esa experiencia la pongo al servicio de Gran Canaria Vamos entonces a esa faceta de senador Porque en la actualidad tengo por aquí Según la información del Senado A las comisiones a las que pertenece El vicepresidente segundo de la Comisión de Transición Ocológica Secretario segundo de la Comisión Mixta de Control Parlamentario De la Corporación de Radio Televisión Española y Sus Sociedades Vocal en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Vocal también en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones Y ha escrito a la Comisión de Educación y Formación Profesional ¿En qué comisión de esta se siente usted más cómodo? ¿Y en cuál puede desarrollar más sus preocupaciones isleñas? Bueno, realmente no es que me sienta cómodo Es la que más trabajo me da Que es la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Porque, bueno, efectivamente Además me nombraron, como bien dijiste antes Me nombraron Secretario Ejecutivo de Inmigración del PP de Canarias Y esta es la comisión que más trabajo da Y a mí me gustaría que no fuese la que más trabajo me da Porque, efectivamente, Canarias está sufriendo hace dos años Yo me atrevo a decir Que el mayor problema que vive Canarias en estos momentos Es el tema de la inmigración Por no decir uno de los mayores que vive toda España Porque si nos vamos a términos de muertes humanas En los mares de Canarias han muerto más de 4.000 personas Esto no se está visualizando Y además, hombre, parece bochornoso Que el Ministro de Exteriores, Álvarez Y el Ministro de Interior, esta misma semana Cuando han muerto 28 personas Bueno, muertos, que sepamos, están desaparecidos Pero, hombre, parece razonable que estén muertos Porque si desaparecen en el mar es que están muertos Entonces, la semana que mueren 28 Y que ni más ni menos que en el día de ayer Llegaron 222 personas Digan que esto se está mejorando Hombre, resulta un poco, en fin, tomarle el pelo a la gente A mí esto me está dando muchísimo trabajo Y yo encantado porque los canarios Para eso me colocaron en el Senado Yo tengo que decir que el Senado se está ocupando Del tema de la inmigración Yo fui ponente en la ponencia de inmigración En el Senado Una ponencia dura 6 meses Y es la antesala para poder legislar Y pasan por allí comparecientes especialistas Fue allí Sear Canarias Cruz Roja Canarias Fue el juez Arcadio Díaz Tejera Invitado por el Partido Popular Fíjense Arcadio Díaz Tejera Que fue 11 años senador del Partido Socialista Y le invité yo Porque es una persona que sabe mucho Del tema de inmigración Y como es la antesala para legislar El Partido Popular hizo su trabajo Y le preparó un informe Después de más de 40 comparecencias en el Senado De especialistas Preparamos un informe de lo que había que hacer para legislar Oye, pues se votó Y evidentemente el Partido Popular Votó en contra Porque no nos pusieron Ni un solo punto De lo que propuso el Partido Popular Oye, que yo entiendo Que no nos llevamos muy bien Y que yo entiendo Que al Partido Popular No nos pueden ni ver Y que yo entiendo Que al Partido Popular Hay que hacerle un cordón sanitario Porque somos muy fachas Somos muy feos Y somos lo peor de lo peor Y somos muy malos Pero hombre No poner ni un solo punto Ni uno De lo que nosotros proponíamos Una de las cosas que proponíamos Por ejemplo Es solucionar el tema Con los menores no acompañados Canarias está colapsada Y yo En dos interpelaciones muy duras Que tuve con el ministro Marlaska Una en el año 2020 Y una este año 2022 La última le dije Que ustedes han prevaricado en Canarias Y han prevaricado Porque los dos últimos defensores del pueblo El anterior Y el que actualmente está en su puesto Han hecho un informe Y han alertado al gobierno de España Y al gobierno de Canarias Que el tema de los inmigrantes Iba a colapsar Entonces la pregunta Que nosotros tenemos que hacer Es decir La oposición Los que nos dedicamos a controlar al gobierno Que nos colocan en la oposición para eso No para gobernar Sino para controlar La pregunta es ¿Y ustedes qué hicieron? No hicieron nada Y yo perdón por barrer para casa Porque parece que Yo a mí mismo me oigo Y es como Ya estás promocionando al PP Bueno Es que yo tengo que Separar bien la diferencia Del Partido Popular Y del Partido Socialista Cuando gobiernan Los últimos siete años Del gobierno del Partido Popular Con Mariano Rajoy De presidente del gobierno Llegaban a Canarias Que de esto ya no habla nadie Llegaban a Canarias Una media de 470 personas Al año Al año Es decir Una cifra Absolutamente irrisoria Comparado con lo que tenemos ahora Porque esa cifra de media Ha llegado Ahora Estaban 470 Y ha pasado a 23.000 Ajá Es que es una barbaridad Las cifras que estamos hablando Y prácticamente no había muertes En el mar de Canarias Y ahora están abriendo Más de 4.000 Como hemos dicho antes Por tanto Esto es un grandísimo problema Y por eso Esa comisión Me ocupa Mucho tiempo Claro Bueno y precisamente Hablando del tiempo Que le ocupa ¿Cómo lo hace Para encontrar tiempo Y estar además Tan pendiente De los temas Que son más candentes En Canarias ¿Cómo organiza todo ese tiempo? Bueno prácticamente no durmiendo No no Lo digo en serio De hecho estoy escribiendo Un artículo de opinión Que voy a publicar Creo que este domingo El que no esté dispuesto A dedicarle todo su tiempo A la política Cuando está en política Y cuando es servidor público Que no cuente conmigo Y que dé un paso al lado El que no esté dispuesto A trasnochar leyéndoselo todo Porque yo me lo leo Todo Absolutamente todo En mi casa me dicen Que estoy enfermo Y en mi casa me dicen Que tengo que de vez en cuando Desconectar Yo me niego a desconectar Y me niego a desconectar Porque no pienso desconectar De los problemas Que están pasando la gente Nosotros los políticos Somos unos privilegiados Nosotros tenemos un sueldo Del Senado Un sueldo público Que además es público Incluso es público Lo que tenemos en la cuenta Porque lo tenemos que publicar Cuando entramos de Senador Somos personas públicas Yo como siempre digo A mí cualquier ciudadano En la calle me pide Mi número de teléfono Y se lo doy Porque ese teléfono Lo paga el Senado Por tanto Yo estoy al servicio De la gente Y si estás al servicio De la gente Tu tiempo tiene que estar Ocupado en eso Es cierto que tengo Una niña de 8 años Y un niño de 6 años Pero En fin Yo Los nacimientos de mis hijos Prácticamente me los perdí Porque yo trabajaba En la Moncloa Con Mariano Rajoy Y viajaba Todos los fines de semana Por tanto Celo de que va esto Y creo que Como la política Tiene que ser temporal Pues esto será un tiempo Y yo Estoy absolutamente Enterado De todo lo que pasa En Canarias Desde el barrio Más pequeño Hasta la capital Más grande Porque hay que leérselo todo Y cuando lees Tienes la posibilidad De llevar iniciativas Al Senado Y de eso se trata Bueno Pues vamos a seguir Indagando en el trabajo Que usted lleva a cabo Y en sus opiniones A ver si nos da tiempo De tratar todos los temas Que teníamos previsto La valoración Que usted hace De que los independentistas Y otros miembros De partidos Que no están de acuerdo Con la constitución Tengan acceso A los secretos de estado Con la polémica Que estamos viviendo Ahora mismo Bueno No me deja dormir tranquilo Pero Pero esto no es una cosa Que diga yo Ni que diga el partido popular Esto lo dijo El presidente del gobierno Antes de ir a las urnas A todos los españoles Que no estaría tranquilo Con Pablo Iglesias De vicepresidente del gobierno Que no estaría tranquilo Con estos señores Controlando el CNI Esto está todo En la hemeroteca No lo estoy diciendo yo Es víctima ahora De sus palabras Es víctima de sus palabras Pero es víctima Absolutamente de todo El presidente del gobierno Porque además Hay que decirlo claramente Y además es una cosa Que yo creo Que los que nos están viendo No van a pensar Ya está El senador del partido popular Insultando al presidente del gobierno El presidente del gobierno Es un mentiroso compulsivo Pero hay que decirlo Sin ningún tipo de ambaje Porque no Repito No es que lo esté diciendo yo Es que ahí está Cualquier persona Que ahora mismo Se meta en YouTube Y ponga la hemeroteca De Pedro Sánchez Es que se contradice En todo Entonces a mí me preocupa Claro que me preocupa Que los independentistas O que los herederos de ETA Porque hombre Decir Que Bildu No son herederos de ETA Cuando la portavoz Está condenada Por pertenecer A ETA Porque era la abogada De los terroristas Y porque hombre En fin Esta señora No ha condenado Los asesinatos de ETA Y en este país Han muerto 800 personas Entonces blanquear este tema A mí no me gusta Y no me gusta Ver al partido socialista En la sede de Bildu Con Otegi Sentado en una mesa A mí eso No me gusta Nosotros Que es lo que hicimos Ahora cuando el señor Feijóo Ha llegado a la presidencia Del partido popular Lo primero que fue Fue Con papeles en la mano Ir a ver a Pedro Sánchez Y decirle Oye yo te ofrezco Los diputados Del partido popular Para que tú rompas Con esta gente Y pongamos aquí Llegamos a unos pactos De estados Que son esto Esto y esto Los grandes acuerdos Del estado Oye nos dijo que no Es que Pedro Sánchez Ha vuelto al no es no Del 2016 Entonces Este señor Está de verdad Encarcelado por esta gente Y me preocupa Muchísimo Lo que ha pasado en el CNI Yo creo Que es una de las cosas Más graves Que han pasado en el estado En los últimos años Entonces Que podemos entender Que será lo normal A partir de ahora Que los ciudadanos Sepan que España Y sus secretos de estado Pueden ser Poco menos que objeto De discusión En los reality show O que los estados Sigan teniendo sus secretos A buen recaudo Por la seguridad nacional Bueno Nosotros vamos a cumplir Con nuestra responsabilidad Como partido de estado Eso lo tienen que tener claro Todos los que nos están oyendo No vamos a poner en jaque La seguridad del estado Y como evidentemente Somos el partido Principal de la oposición Y los que más diputados Tenemos después del partido socialista Evidentemente Sentimos mucho Que le hayan abierto Las puertas A estos señores A los secretos oficiales Lo sentimos mucho El partido popular Los echará Cuando llegue al gobierno De eso no quepa duda A nadie De que eso va a pasar Pero así Si me preocupa Que esta gente Oye Ya van a acusar A Rufián De haber revelado Una serie de cosas En la comisión Es que eso ha pasado En el minuto uno Es que no han esperado Ni siquiera A la segunda comisión Es que lo han hecho En la primera Por tanto Nosotros vamos a cumplir Con nuestra responsabilidad Y lo que sí Es que estamos esperando Con ansias La respuesta Del presidente del gobierno Porque nosotros Hemos pedido La comparecencia urgente Del presidente del gobierno En las cortes generales Que es la casa De la soberanía nacional Y que cuando la gente Engancha la tele Y ve el congreso De los diputados Tiene derecho a escuchar De boca del presidente Del gobierno Lo que ha pasado aquí Porque me temo Que esto va a traer Mucha cola Que vamos a estar Mucho tiempo hablando de esto Ahora eso sí Ya se encarga La ministra de igualdad Esta señora Montero Que no tiene contenido Su ministerio Y que su único contenido Es que cuando hay Una crisis en el gobierno Oye Irene Saca un tema de estos De los tuyos Para que las tertulias Se pongan a hablar de esto Por eso han sacado ahora El tema del aborto Don Sergio Ya vemos Lo claro que usted se expresa Y llamando por ejemplo Como decía Prevericador Al ministro Marlaska Mentiroso compulsivo No solo al presidente Del gobierno Sino también lo hizo En su momento Al delegado del gobierno Anselmo Pestana ¿Esto a usted le ha traído Algún problema? Lo de llamar a las cosas Tal cual usted lo piensa Y no usando la diplomacia Bueno me trae sin cuidado Pero me trae Sin cuidado Pero a anchas castillas O sea quiero decir Yo voy a decir Las cosas como las pienso Porque a mí me votaron 97.000 gran canarios Para que dijera Las cosas claras En el parlamento Porque en el parlamento Lo que se tiene que hacer Es hablar Y hablar de verdad Y que la gente te entienda Porque hombre Yo no vengo aquí A demostrarle a la gente Que soy un filósofo O que hablo muy bien Yo no vengo a demostrar eso Yo vengo a decirle a la gente Lo que la gente diría En el parlamento Porque yo les represento A ellos Me votaron 97.000 gran canarios Pero represento A toda gran canaria Porque una vez ha salido votado Tú representas a todo el mundo Por tanto Eso a mí no me ha traído Oye Igual Duro poco en política Gracias a Dios Tengo mi profesión Y si los gran canarios No me dan la confianza En las próximas elecciones Oiga Pues yo me voy a mi profesión Y no pasa nada Ahora mientras esté Lo voy a decir clarito Y el próximo día Es el próximo martes Que voy a interpelar En el Senado Al secretario de Estado De Seguridad Y me va a oír Y me va a oír Porque este señor Que ya yo lo he interpelado En otras ocasiones Le voy a sacar Su propia hemeroteca Pero no su hemeroteca Antele 5 Antena 3 No, la hemeroteca conmigo Porque él me mintió A la cara a mí En otra comisión Entonces se lo voy a sacar El martes Porque no han hecho nada Con el tema de la inmigración Y le voy a sacar Lo que ha pasado En el barrio de Tafira En donde están habiendo Robos de coches Vamos, tú vas a Tafira ahora Dejas tu coche Y te vas a la casa de un amigo Y igual el coche Está todo destrozado Eso está pasando Y está pasando aquí al lado Pero no solamente en Tafira También pasa en la isleta Te vas a la plaza De los bomberos en la isleta Y está pasando Y la falta de seguridad El otro día me dijeron Me decían unos Aquí en Telde En Ginamar Me decían unos ciudadanos La falta de seguridad Que hay en Ginamar ¿Qué pasa? Que la gente de Ginamar Es de segunda categoría O es que tienes que vivir En una capital O tienes que vivir En una casa cojonuda Con perdón de la expresión Para que a ti Se te pueda proteger No, esto no va de esto Porque la constitución es clara Somos todos iguales Entonces yo Aunque me dé contra una pared Lo voy a intentar Pues estaremos pendientes El próximo marzo Bueno Sergio ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué puede pasar con los fondos De las transferencias De las partidas De Next Generation? De hecho, usted está pidiendo ¿Va a adjudicar a una empresa Algo sin tener las perras Por delante? Hombre, yo entiendo Que los socialistas Están acostumbrados Al despilfarro Y entiendo Que están acostumbrados A vender humo Y entiendo Porque cuidado Porque los proyectos No son titulares En la prensa De van a ser un X No, eso no es el proyecto El proyecto es adjudicado Pagado Y realizado Eso es a lo que nosotros No dedicamos Porque yo tengo la sensación De que algunos políticos Se dedican a hablar con la prensa Decirle al titular Oye, y esto está finiquitado Ya lo hemos vendido Oye, ¿y cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo? Y por eso tenemos Los grandes problemas En un montón de ayuntamientos En donde la gente se ilusiona Con determinados políticos Porque dicen que van a hacer una cosa Y luego no se ejecuta Pero las perras están ahí Entonces, ¿a dónde van las perras? Por eso yo he registrado En el Senado Esta misma semana He registrado Que dónde está ese dinero Que cuándo va a llegar Y en un plazo máximo de un mes El gobierno me tiene que contestar Habla de los ayuntamientos Y ahora, antes de despedirnos Que entramos ya en la recta final Vamos a hablar de cositas más De andar por casa Que decimos nosotros aquí De los ayuntamientos En temas que perjudicaban A los ciudadanos Y que ustedes implicó Algunos son ¿Usted apunta a alguno más? Si lo ve oportuno El socavón de la avenida marítima En las palmas de Gran Canaria Los que pasaban por allí Podían ver Pues esa especie de aviso De obras Que no sabíamos Que iba a ocurrir Hasta que Usted lo aireó Y ese problema Que se hacía eterno Se solucionó Luego en Tel de Melenara El muro de contención Que parecía perfecto Para el gobierno municipal Lo denunció Y al final Tuvieron que retomar El proyecto del mismo ¿Cómo lleva Que sea escuchada Sus reclamos? Porque Algunos incluso apuntan Que podría ser usted El próximo alcalde De las palmas Bueno Empezando por lo primero Te diré Lo llevo con satisfacción Y lo llevo con satisfacción Porque Cuando estás en la oposición No gobiernas Entonces Como no tienes Esa Esa posibilidad De gestionar Un problema Que tienen los ciudadanos Hombre Te sientes frustrado Porque tú Tienes en la cabeza Una posible solución Y no la puedes llevar a cabo Pero lo que sí que puedes hacer En la oposición Es presionar Para que Otra vez me entienda Todo el mundo Que me está viendo En casa Que seguramente Me van a tener Es que yo trinqué Al alcalde De las palmas De gran canaria Mintiendo Porque el alcalde De las palmas De gran canaria Augusto Hidalgo Este señor Que no ha hecho nada Por la ciudad de las palmas Este señor Dijo en unas declaraciones Públicas Que el socavón De la avenida marítima Era culpa De costas Y que Ellos habían Preguntado a costas Y que tenía que ser El cabildo Esos fueron las declaraciones Del ayuntamiento Y el ayuntamiento Lo que hizo fue Poner una valla En la avenida marítima En donde la gente Con sus bicicletas Y de paseo Sorteaban la valla Pisando un poco Del asfalto De la propia avenida marítima Allí podía haber pasado algo Y pisando En un suelo Que se podía haber caído Que después se cayó Y allí no pasó nada Y no murió nadie Porque Dios es grande Y allí eso no pasó Porque Dios es grande Entonces Hombre Cuando yo cojo Y sin avisar a nadie Registro una pregunta En el Senado Y pregunto Al Ministerio de Transición Ecológica Que Para que me conteste A través de costas Oiga El alcalde De las Palmas De Gran Canaria Está diciendo Que pidió los permisos Que ustedes no se lo dieron Y que hubo una reunión Oiga Y después Recibo la respuesta oficial Sellada por el gobierno De España De que el alcalde No se había puesto En contacto con ellos Oiga Son del mismo partido Lo cual resulta Un poco bochornoso De que los propios En los propios No, no Yo creo que es que no hablaron Y entonces los trincamos Por eso digo La palabra trincar Porque eso es trincar Mintiendo No se pusieron de acuerdo Para nada Y entonces hicimos Una rueda de prensa Lo denunciamos Oye A las dos semanas Estaban poniéndose las pilas Y están ya arreglando La avenida Paréntema Oye Yo me doy por satisfecho La avenida También avenida de Melenara Mi segunda playa Porque yo veraneo En Salineta Es decir Yo cuando voy para allá Que fui con mi padre A verlo con mis propios ojos Y veo un muro De hormigón Horroroso Que el que Cualquiera que haya ido A Melenara Que han sacado Dos metros de arena Y que ponen un muro allí Que aunque lo pintes De piedras Y a lo pintes De los colores Que te dé la gana Eso es horrible Y además Es un atentado ecológico Estos progres Que van tanto de ecológicos Y tal Te plantan un muro allí De hormigón Y se quedan tan anchos Oye Pues oye Pues vamos allí Vamos a preguntar a Costas Que es lo que está pasando con esto Y vamos a intentar hacer Lo mismo que pasó Con la avenida marítima Pues no ha llegado La respuesta todavía Y ya el muro El muro se va a modificar Oye pues oye No está mal Bueno Nos despedimos Porque nos hemos quedado Sin tiempo Solamente una última pregunta ¿Va a haber efectos Feijó? Ya está viendo En Canarias Ya está viendo efectos Y en Canarias también En Canarias absolutamente Siempre lo digo En Canarias Tenemos la suerte O bueno La desgracia Cuando gana el Partido Socialista De que se vota muchas veces Con efecto nacional Porque Bueno Pues somos una comunidad autónoma Con casi dos millones de habitantes Somos una gran comunidad autónoma Y yo creo que el efecto Feijó Ya se está dando Todas las encuestas Dan Como próximo presidente del gobierno Al señor Feijó Y yo espero que sea Más pronto que tarde Porque Oye Que suerte tenían Nuestros antecesores Cuando el Partido Socialista Solo destrozaba la economía Y el PP la arreglaba Pero es que ahora destrozan La economía Y destrozan las instituciones Por lo tanto es un problema Si fuera así Le veremos a usted Como asesor En la Monclo de nuevo No Yo esa etapa Ya la pasé Espero que me pongan En otro lado Bueno Quedamos con esa idea Muchísimas gracias Sergio por venir A acercarse hasta el mostrador Y bueno Esperamos verlo nuevamente Muchas gracias Muchas gracias por venir Bueno y nosotros Antes de irnos Queremos mostrarles El teaser de un documental Que desvela el origen Y evolución del cuchillo canario Símbolo identitario De la cultura insular A través de sus protagonistas El cuchillo canario Del taller a la galería Es un documental Realizado por la Fundación Para el estudio Y desarrollo De la artesanía canaria FEDAC Organismo autónomo Dependiente del cabildo De Gran Canaria Junto a la productora Las hormigas negras El objetivo de este trabajo Audiovisual Es visibilizar la historia Y el mundo En el que se ha desarrollado El objeto Desde diferentes miradas La del cuchillero La del coleccionista La del investigador Y por supuesto La del cliente y usuario La presidenta de la FEDAC Minerva Alonso Y la alcaldesa Del Ayuntamiento de Telde Carmen Hernández Participarán en un acto De presentación oficial De este documental El próximo 18 de mayo A las 6 de la tarde En la Casa Condal de Telde Bueno les dejamos Con el teaser Una muestra De la calidad del documental Y a la vuelta Estaremos con el director General de Diversidad Víctor Ramírez No se vayan De hace muchísimos años Desde antes Siempre, siempre, siempre El niño pasaba a ser hombre Con una serie de condiciones Dejaba de tener el pantalón corto Tenía que llevar cachorro Tenía que saber fumar Porque fumar era de hombre Y tenía que tener Su propio cuchillo El cuchillo ganario Es admirado En el mundo De los coleccionistas En todo el mundo Por su calidad Y su vistosidad Australia, Nueva Zelanda Estados Unidos Se ha encontrado Inglaterra Y hoy he comprado En Inglaterra Mi colección Tiene alrededor De unas 120 piezas El cuchillo ganario Para mí Es la pieza De mayor identidad De nuestra Idiosincrasia Esta profesión No viene de nosotros De una cuarta generación Mi padre Mi abuelo Mi bisabuelo Me creé Al lado del palo afrago Como decimos en casa La palabra no es divertirse Como es No, divierto No es una palabra Me siento bien Trabajando Me gusta Lo más que me gusta Es por ejemplo Hacer el cuchillo de flor Se puede vivir De cuchillo Yo estoy pagando Un autónomo Y se ha convertido Hoy en día Pues en mi medio de vida Lo que significa Para mí El cuchillo de ganario Mira A ver ¿Con qué te lo puedo comparar? Con el aire que respiro Con las plantas Que me rodean Mi cultura Mi razón de ser Con todo lo que significa Canarias Si me quitan Todo eso Me han desnudado Mejor me tiro Por un risco La palabra Gracias por ver el video.